Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Como yo venía diciendo ya desde la introducción, se está conmemorando en Cuba la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos. En este mes de octubre se enlazan dos fechas importantes y una es esta desaparición de Camilo Cienfuegos y también el día 8 de octubre la caída en combate de Ernesto Guevara. Son dos fechas trascendentales en la historia de Cuba. Son dos grandes hombres de la historia de Cuba que no se puede contar la historia de la revolución sin mencionar a estos dos grandes hombres y cómo coinciden este aniversario en este mes de octubre en Cuba se habla de la jornada ideológica Camilo Cienfuegos. Es algo que todo el pueblo se suma a esta conmemoración. 28 de octubre de 1959 desaparece en el mar en un viaje desastroso. Su avioneta en la que volaba cae al mar y desapareció. No se encontraron los restos. Y el 8 de octubre cae en combate, el 8 de octubre de 1967 cae en combate Ernesto Guevara de la Cerna. Entonces voy a pasar la palabra a mis compañeros para que hablen un poquito sobre este tema. Bueno, indudablemente que son la historia, querido, que se hermanaran dos de las más grandes figuras en la historia de Cuba, de toda la historia de Cuba. Estamos hablando de la desaparición física que se conmemora todos los 28 de octubre con una peregrinación a todas las costas, a los ríos, a los fluidos, a los mares, donde el pueblo entero, o sea, todo el pueblo de oeste a este y de este a oeste, de norte a sur y de sur a norte, pues depositan flores, ofrendas florales que lanzan al mar, a los ríos, en homenaje a este extraordinario combatiente revolucionario que desapareció lamentablemente y desafortunadamente en una aciaga jornada. Bueno, mal tiempo, un piloto que no tenía la suficiente experiencia. Pero bueno, la cuestión es que Camilo fue el hombre designado por el líder de la revolución cubana para conjurar un movimiento sedicioso que estaba desarrollándose en Camagüey y cuyo a cabeza visible del mismo fue el traidor Ubermato, que todavía hoy vive y aparece en las televisiones de Miami y recientemente lo hemos visto, este mercenario Guillermo Fariña ha abrazado a esta persona, a este indecente hombre que se llama Ubermato. Pues bueno, Camilo, hay tantas anécdotas de Camilo, hay tanta historia, tantas hazañas que realmente no hay tiempo para relatarla. Pero Camilo fue descubierto por el Che. Camilo se unió a la expedición, fue el último hombre que se unió a la expedición del grama de los 82 hombres que se alparon de Tuxpan, México, para llegar a las playas de las Colorado y comenzar esta etapa decisiva de la lucha revolucionaria en Sierra Maestra contra la dictadura de Fugencio Batista. Y Camilo estuvo en la columna del Che, el Che fue el primero que fue ascendido a comandante y el Che descubrió a Camilo. Es decir, las cualidades de Camilo como guerrillero, como combatiente, se pusieron de manifiesto muy rápidamente y el Che decía que era indisciplinado, pero tenía unas cualidades innatas como dirigente, como líder, como combatiente, como jefe guerrillero y también la posición de Camilo política era muy firme para enfrentar los avatares de la lucha guerrillera para derrotar a la tiranía de Fugencio Batista. Hay una expresión que está en la historia de Cuba, yo creo que está en el sentimiento, en el pensar, en el alma de los cubanos, los patriotas cubanos, los revolucionarios cubanos y es cuando en los primeros momentos, en los primeros discursos, en los primeros discursos de Fidel al pueblo de Cuba, el líder de la revolución cubana se vira a su lado, siempre Camilo a su lado y le hace esta pregunta, ¿voy bien Camilo? Bueno, voy a citar textualmente lo que expresó el Che sobre esto, esta pregunta que le hace Fidel a Camilo. Dice el Che, aquel voy bien de Fidel cuando le preguntara a Camilo en la ciudad militar a los primeros días o al primer día de su llegada a La Habana, no significa la casualidad de una pregunta hecha a un hombre que de casualidad estuviera a su lado. Era la pregunta hecha a un hombre que merecía la total confianza de Fidel en el cual sentía, como quizás en ninguno de nosotros, una confianza y una fe absoluta. Aquella pregunta es todo un símbolo, un símbolo de lo que significaba Camilo. Es decir, la confianza absoluta de Fidel en Camilo, de Camilo en Fidel, era algo entrañable. Y hay un hecho, de los tantos que se pudieran hablar de este extraordinario combatiente revolucionario, es que cuando se celebra en el Estadio del Cerro, entonces Estadio del Cerro, ya después del Estadio Latinoamericano de La Habana, el estadio, o sea, la instalación deportiva más grande de Cuba, se celebra un juego de pelota de Béisbol, que es el deporte nacional, entre los equipos, los barbudos y el equipo de la Policía Nacional Revolucionaria, y le tocaba a Camilo jugar en contra de Fidel, o sea, en el equipo contrario a Fidel. Y entonces Camilo se dijo que no, que eso no podía ser que él contra Fidel, ni en la pelota. Es decir, que eso demuestra, la pelota es el béisbol, para que entiendan la audiencia, nosotros en Cuba decimos la pelota, que es el deporte nacional, y eso demuestra hasta qué punto llegaba la fidelidad de Camilo, el líder de la Revolución Cubana. También hay otras anécdotas, que Camilo era dicharachero, era jocoso, era un cubano, bueno, muy jovial, siempre haciendo bromas, y bromas tremendas, y el único que le podía hacer bromas al Che era Camilo. O sea, llegaron a tener una amistad entrañable de verdaderos hermanos, y que hizo la historia, bueno, el Che asesinado en Bolivia por orden de la CIA, y Camilo desaparecido también el mismo mes. Y de hecho, en Cuba, todos los años se celebra la jornada ideológica Camilo y Che, que recoge el pensamiento y la acción de ambos hombres, que dieron una lección de humanidad, de heroísmo, y de compromiso con el pueblo cubano, y con otros pueblos en el caso hecho, hasta el último minuto, el último segundo de su vida. Sí, bueno, yo lo que quería apuntar era que llama mucho la atención todas estas similitudes que se dieron entre la guerra de independencia, la guerra grande de 1868, con luego la revolución cubana triunfante en 1959. El hecho de que, por ejemplo, en tiempos de la guerra grande, pues un extranjero como Máximo Gómez, y un gran patriota cubano como es Antonio Maceo, pues se unieran para invadir la isla, llevar la invasión hasta Occidente, y luego ya, en tiempos de la revolución, pues también un extranjero, el Che Guevara, junto con, precisamente con Antonio, junto con Camilo Cienfuegos, también dos grandes hombres, llevaran la invasión hacia Occidente. Es algo curioso que se repite. Y también, curioso, unir en este hecho histórico, estas casualidades de la historia, pues las personalidades de Camilo Cienfuegos y de Antonio Maceo, que son dos de los grandes hombres, cada uno en su momento histórico, más queridos por el pueblo cubano. Antonio Maceo, el titán de bronce, en el siglo XIX, en la guerra grande, y Camilo Cienfuegos, en la etapa ya revolucionaria. Es algo curioso que quería traer a colación. Hay que decir brevemente que Camilo fue el comandante rebelde que fue designado por Fidel para llevar la invasión desde la Sierra Maestra, es decir, del oriente del país al occidente, dirigiendo la columna número 2, Antonio Maceo, precisamente el nombre de este gran patriota y jefe militar cubano. Y el Che dirigía la columna 8, Ciro de Redondo, que tenía la finalidad de llegar al centro del país, a las villas, que fue donde se le dio ya el golpe definitivo de la dictadura de Batista. Y Camilo fue también el jefe del Frente Norte de las Villas, una vez liberada el Yahuajay. Y ese Frente Norte, pues bueno, todas las fuerzas que estaban ahí revolucionarias peleando también, pues pasaron a situarse bajo las órdenes de Camilo. O sea, un extraordinario jefe militar que después de que fue la revolución fue jefe del Estado Mayor del Ejército Reverto. Gracias.